La mayoría de los hombres no tienen ni idea de lo que las mujeres quieren de una pareja. Y para colmo, algunas de las comunidades de hombres no ayudan. Imagínate que te dijeran que no puedes atraer a las chicas porque mides menos de 1,65 o porque tus ojos tienen que tener un tipo especial de inclinación. Por supuesto, hay algo de verdad en eso y son todas cosas que podrían llevar tu atractivo a otro nivel. Pero pregúntate ahora mismo, ¿le importa a Bruno Mars que mida 1,65? Imagina que Bruno Mars tomara muy en serio esto y dejara de trabajar en su oficio, pensando, oh, no tiene sentido ni siquiera intentarlo. Ninguna chica me querrá de todos modos. No te creerías la cantidad de hombres que he visto a lo largo de mi vida destruirse a sí mismo simplemente porque no tenían una determinada característica. Es como centrarte en el único aspecto negativo de tu vida y tirar por la ventana las 99 bendiciones restantes que tienes. La mayoría de las cosas que te importaban cuando estabas en la escuela secundaria, como tener una mandíbula fuerte, no tienen tanta importancia cuando se trata de construir y mantener la atracción, especialmente cuando entras en la edad de la madurez. Y este es, sin duda, el principio más importante que el 1% de los hombres más atractivos utilizan en su beneficio. Pasan por alto áreas que están fuera de su control y construyen hábitos y rasgos que le servirán a largo plazo. Dicho esto, vamos a hablar de los 6 rasgos que hacen a los hombres 10 veces más atractivos. Según las investigaciones, la gente te recuerda por el olor. Además de tu aspecto, tu olor influye mucho en la primera impresión que causas en la gente. Hazte con un par de colonias que puedas cambiar y usar según la ocasión a la que asistas. Es una de las formas más fáciles y rápidas de aumentar tu atractivo. No necesitas ponerte perfumes demasiado caros, solo debes ponerte perfumes con un buen olor con el que te sientas cómodo y fresco. Número 2. Tu piel. Lo primero que ve la gente en tu apariencia es tu rostro. Es por eso que siempre debes mantenerlo limpio. No estoy diciendo que por tener algunas manchas en tu rostro ya no puedas interactuar con las personas. Pero intenta siempre mantenerla lo más limpia posible. Aquí te doy algunos tips sencillos para mantenerla impecable. Primero debes mejorar tu dieta. Sé que esto no es divertido. Pero si estás comiendo una dieta que es alta en basura o tonterías procesadas con todo tipo de saturados, va a causar problemas en tu cara. Va a reflejar que estás comiendo pura chatarra. Come más sano, más orgánico. Asegúrate de comer muchas verduras, frutas y proteínas magras. Lo siguiente que debes hacer es hidratarte bien. Debes asegurarte que consumes la cantidad suficiente de agua en el día, no solo para mantener una piel hidratada, sino también para mantenerte con altos niveles de energía. El siguiente paso es desarrollar una rutina de cuidado de la piel. Ustedes saben que en este canal solo voy a recomendar productos que de verdad sean buenos y que les ayuden a ustedes a mejorarse. Por eso les recomiendo Tish Hanley, ya que pueden seguir una rutina muy sencilla y eficaz con sus productos. Para empezar, debes lavarte la cara con productos de alta calidad que no elimine los aceites de la piel. Y esa es la razón por la que Tish Hanley es tan increíble. Va a eliminar la suciedad, la grasa, la mugre que se acumula, pero va a dejar tu piel suave y brillante con sus aceites esenciales. Úsalo dos veces al día, en la mañana y en la noche. También te dan un esfoliante que lo puedes utilizar unas dos veces por semana. Igualmente te viene un hidratante para la mañana y la noche por la mañana. Puedes utilizar la crema hidratante con protección solar. Es algo muy importante. Este no es negociable. Tienes que darle a tu cara la hidratación que necesita. También tienes que asegurarte de que lo estás protegiendo de los rayos del sol. Y antes de irte a la cama, después de lavarte la cara, utiliza la crema hidratante para la noche que contenga ingredientes naturales que te ayuden a calmar, reparar y corregir los daños causados durante el día. Así te despiertas súper con una piel increíble y todos lo notarán. No es nada complicado. De hecho, es todo lo contrario, sin complicaciones. La mejor oferta en los mejores productos y el mejor precio está en el link de la descripción y en el primer comentario. También te dan una tarjeta de instrucciones para que no te pierdas y sepas cuándo y cómo usar cada producto. Por cierto, hacen envíos a todo el mundo, así que no te pierdas de esta oportunidad excelente para empezar a cuidar tu piel. Número 3. Tu forma de caminar. Puede que hayas oído esto una docena de veces, pero la forma en que caminas le dice al mundo cómo debe tratarte. Imagina a dos hombres que caminan en línea recta hacia ti. Uno está encorvado, con la espalda encorvada, parece tímido y no deja de mirar al suelo. El otro te mira directamente a los ojos y camina hacia ti sacando pecho y con la espalda recta. Pregúntate cuál de estos hombres tiene más probabilidades de enfrentarse a ti en una pelea. Por supuesto, el que camina sin dudar, el que parece seguro de sí mismo y confiado. Lo mismo se aplica a tu vida diaria. Camina de forma que muestres al mundo que no tienes miedo. Las mujeres se fijan en los pequeños detalles, sobre todo en la seguridad que tiene un hombre de sí mismo. Número 4. Sentido del humor. La gente adora a los hombres que saben hacer reír. Las mujeres tienden a considerar a los hombres con buen sentido del humor mucho más atractivos físicamente que a los que no se ríen muy a menudo. Algunos hombres tienen la costumbre de no sonreír nunca a las mujeres, para parecer de algún modo hombres alfa. Pero ser capaz de cambiar de actitud en función de la situación en la que te encuentres es una de las cosas más importantes que debes aprender a hacer como hombre. Comprende cuando debes relajarte o ser capaz de reírte de ti mismo para mostrarte a gusto. Número 5. Confianza. Repasa tu vida y piensa en líderes famosos que hayan dirigido alguna vez un grupo como líder. Cuando la gente percibe que no tienes confianza en un movimiento que estás haciendo, no te seguirán. Pero si haces el mismo movimiento creando la ilusión de que tienes confianza, la gente te seguirá. Imagina a cualquier emperados diciendo a sus hombres que no está muy seguro de poder ganar al ejército con el que van a la guerra. ¿Crees que sus hombres confiarían en él o le seguirían? Esta cualidad de liderazgo es, con diferencia, uno de los rasgos más importantes para crear atracción entre las mujeres. Además, la capacidad de demostrar a la chica que tienes límites y que tienes fe en ti mismo, te llevará a lugares a los que otros hombres no se pueden imaginar llegar. También se llevó a cabo un estudio para poner esto a prueba. Los hombres que calificaron su atractivo físico como más alto, también fueron calificados como teniendo un mayor nivel de atractivo físico por los otros participantes. Esto no significa que tengas que ser arrogante, pero ten confianza en ti mismo. Esto inspirará a los demás a creer en ti y en tus decisiones. Y por último, el número 6, la honestidad. Los hombres honestos se ganan el respeto de las mujeres de verdad. Y punto. Un hombre que puede ser abierto y honesto acerca de lo que quiere de la mujer y de la vida, puede calcular cómo se siente y no se siente. No se puede comparar con ninguna otra cosa. Recuerden, hermanos, no basta con decir la verdad, también deben actuar de una manera que sea fiel a lo que son, porque es un rasgo que no todo el mundo posee. Más del 80% de los hombres que te rodean dirán una cosa y luego harán otra. Se trata de un rasgo que sólo pueden mantener las personas que están contentas con lo que son, que se han forjado una disciplina inquebrantable y que no buscan el favor de los demás. Como siempre decimos, la razón por la que mientes siempre se reduce a un oscuro concepto, y es que tienes miedo de algo. Puede ser que tengas miedo de disgustar a tus amigos o a tu novia o que quieras librarte de algo. Como hombre de valor, resiste el impulso de actuar por miedo. Así que recuerden, hermanos, todo comienza con ustedes. La persona que eres atraerá el mismo tipo de persona. Si te ha gustado el video de hoy no olvides dejar un like y comentar tu opinión al respecto, ya que nos encanta conocer la opinión de nuestro público, para ver la siguiente forma de subir de nivel como un hombre mira estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!